Que tal amigos de Ritmovisión, bienvenidos a su casa, su canal Hoy estamos de manteles largos porque vamos a conocer un poquito de México De toda la república mexicana y desde donde creen Si, desde el corazón de México Así es amigos, así se llama este lugar Esta exposición se llama México desde el corazón de México Que vamos a encontrar aquí, gastronomía, arte, cultura, artesanías Muchísimas sorpresas y diversión aquí en su canal Ritmovisión No olviden mandarnos un mensaje de texto número 480-634-0922 Para que nos pida videos, para que dedique esa canción O para que felicite a esa persona especial en su cumpleaños Así que siga con nosotros y no le cambie También recuerda que tenemos la aplicación Phoenix Beat TV Para que no se pierda en ningún momento toda la diversión del canal Aparte también está la diversión de los canales hermanos Así que siga con nosotros y no se vaya porque lo dejo con este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!